Hola equipo, buenas noches. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo ustedes pueden ponerle una foto a su perfil, a su página web y cómo poner como un tipo de reseña, o sea, un tipo de biografía. Por ejemplo, si yo voy a mi página web, ok, giz.idwoss.com, yo voy a ver que cuando yo entro, en la parte de arriba va a aparecer mi nombre completo, mi información. Cuando las personas entran a tu página y le dan en tu nombre, les va a salir como un tipo de biografía. Lo que tú quieras escribir, que ellos vean de ti, eso es lo que ellos van a ver. Entonces va a aparecer tu foto y tú un tipo de biografía. Por ejemplo, yo tengo mi nombre Giseth, más conocida como Giseth, colombiana. Te doy una reseña porque estoy acá, que los puedo ayudar y eso es lo que ellos van a ver, ok. Si ustedes no han puesto su foto, entonces va a aparecer una foto en blanco y no va a aparecer ninguna de esta información. Ustedes tienen que editarlo desde su eSuite. Entrando a su eSuite. Entonces entran en su eSuite, ok, eSuite.idwoss.com Y acá ponen su eSuite, su contraseña y inicia en sección. Luego de que inicie en sección, se van a dirigir a la parte donde dice Seedings. Lo voy a poner en español. A la parte donde dice Ajustes. Cuando estés en Ajustes, vas a darle clic y te va a pasar para editar tus preferencias en tu página. Vas a ver acá que dice Ajustes, Faturación de perfiles, Inicio de sección, Página web. Ahí vamos a Página web. Y acá vamos a poner tanto como se llama tu página. Tu información, bajas. Y acá vas a elegir la foto que quieres. Y acá en el texto vas a elegir qué quieres poner. Tú eliges cómo y todo. O sea, tienes la opción. Y guardas la información. Le das Guardar cambios. Y ya queda guardada toda tu información. De esa forma puedes editar la información de tu página web. Espero les ayude. Bendiciones.